Capucha animada, tejida de crochet. Para poder hacer esta capucha lo que necesitamos es tomar primero la medida. Para saber el largo que necesitamos hacer de cadenas tenemos que tomar nuestra medida desde aquí, desde la altura del busto o del pecho, por todo el contorno de la cabeza hasta el otro lado. Y para poder establecer el ancho necesitamos tomar la punta de la nariz hasta la parte de atrás y para poder lograr ese efecto de caída este tiene que ser incluso un poquito más. Para poder lograr el tramado del modelo original lo que necesitamos es trabajar con agujas grandes. Voy a empezar a trabajar con una aguja número 8 pero en adelante veremos sus equivalencias. Entonces lo que estoy haciendo aquí es mi inicio y voy a hacer la cantidad de cadenas necesaria que tenía mi contorno que había tomado la medida. Con una aguja número 8 esto es aproximadamente 100 cadenas. Recuerda la importancia de trabajar con medidas. Esto no solo te va a permitir adaptar un tutorial a tu pulso y a tu hilado sino que también podrás adaptar una prenda al talle que deseas. Una vez que he completado la cantidad de cadenas que necesito lo que voy a hacer es elevarme con tres cadenas más. Voy a hacer una, dos y tres. Y aquí voy a contar un, dos, tres y en la cuarta voy a picar. Voy a tomar lazada y voy a hacer una vareta. En el punto siguiente voy a volver a hacer una vareta. Y voy a hacer una vareta por cada una de las cadenas que tengo de base. Es decir que tengo que hacer varetas hasta llegar al final. Y aquí voy a hacer una vareta. una vez que completó la vuelta voy a frotar el tejido y me vuelvo a elevar con tres cadenas para este punto tenemos que trabajar con orillos entonces esta última vareta es equivalente a mi cadena de elevación voy a tomar la lazada y voy a picar el punto desde abajo normalmente como lo haríamos aquí verdad es aquí donde tejeríamos una vareta si tendríamos que hacer varetas comunes en esta fila pero no lo vamos a picar ahí vamos a tomar de modo distinto el punto de base es como abrazando pasando la aguja por adelante nuestro punto de base y desde ahí haremos la vareta ahora tomo nuevamente lazada y voy a hacer lo mismo pero tomando el punto desde atrás esto te va a costar un poco si es la primera vez que lo haces te sugiero practicar trabajando con una muestra entonces si la que he hecho anteriormente es atrás a esta la voy a hacer para adelante y así voy a ir alternando una atrás y una adelante este punto es el que se conoce como elástico al ser uno para atrás y otro para adelante se llama elástico simple y así voy a continuar hasta terminar la fila para poder lograr el tramado original que tiene nuestra prenda tenemos que soltar demasiado el punto y si tu pulso es muy ceñido te sugiero aumentar la cantidad necesaria de agujas para poder lograr el tramado que queremos aquí estoy completando ya mi fila de la elástico a esta última vareta me toca tomarla para atrás y como este punto necesita orillo lo que sigue de base es mi cadena de elevación entonces voy a tejer una vareta normal sin tomarlo como vengo tomando los otros puntos y es así como hemos logrado la primera parte de nuestra capucha ahora lo que vamos a hacer es un cambio de color y como vamos a hacer este cambio presta atención como estoy introduciendo la aguja ves en mis últimos dos puntos y ahora saco ves ahora voy a tomar el nuevo color y es como que voy a hacer el cierre de mis últimos dos puntos con este recuerda que estos hilos tienes que dejar un poco de margen para evitar desarmes y tienes que anudar bien una vez que terminemos la prenda los vamos a embrolijar entonces ahora lo que voy a hacer es nuevamente frotar el tejido me voy a elevar con una cadena ahí me elevo con una cadena porque voy a empezar a trabajar con medio punto a partir de aquí todas las vueltas son en medio punto ahí agregamos un poco de luz por cada uno de los puntos que tengo de base tengo que hacer el medio punto bien para lograr el tramado que tiene nuestro modelo original tenemos una determinada cantidad de vueltas lo que voy a hacer aquí es exactamente la misma cantidad que tiene el modelo original pero quizás esto no coincida con tu pulso y con tu hilado o con las agujas que tienes disponibles entonces veremos sus equivalentes bien aquí termino mi vuelta y como estoy trabajando con orillos a la cadena de elevación le corresponde el medio punto lo que me toca hacer de nuevo es cambio de color para poder hacer exactamente el modelo que tenemos original necesitamos trabajar con una aguja 10, 11 o 12 el hilado es semi gordo o ten en cuenta que puedes reemplazar esto usando hilados finos con varias hebras si vas a trabajar con una aguja 6, 7 y 8 te sugiero hacer 3 vueltas por cada color para lograr el tramado si vas a trabajar con agujas 3, 4 o 5 te sugiero hacer 5 vueltas por cada color para lograr el mismo efecto visual si vas a trabajar con agujas más chicas ten en cuenta que tienes que hacer de 7 a 9 vueltas por cada color para lograr el mismo efecto lo que siempre te voy a sugerir es que tengas en cuenta que la cantidad de vueltas que hagas sea número impar con esto lograrás aproximarte lo máximo posible al diseño del modelo original aclarado esto lo que vamos a hacer ahora es ver la secuencia de colores que tiene nuestro modelo original en este caso estoy reemplazando el gris por el manteca bien después de hacer el elástico en gris sigue el color azul después volvemos de nuevo a nuestro gris cada vez que veas aquí el color manteca recuerda que en el modelo original es de color gris voy a completar toda esta vuelta en medio punto y nos va a quedar así luego sigue un color azul que es un poco más fuerte que el celeste o turquesa que estemos trabajando nuevamente hacemos el gris que en mi caso es color manteca otra vez nuestro turquesa o celeste y luego nos aparece un color verde que es la mitad de fino que el resto de los hilados pero tiene una vuelta en este verde que es muy parecido al turquesa nuevamente una vuelta en gris volvemos al celeste o turquesa que estemos trabajando nuevamente el gris luego el azul oscuro volvemos al gris nuevamente nuestro celeste o turquesa vuelve a aparecer el verde y a las últimas dos vueltas son en color gris que en mi caso estoy haciendo el manteca y este es el tramado igual al modelo original ten en cuenta que otra opción que tienes es repetir la ubicación de cada uno de los colores repitiendo secuencia hasta lograr el ancho que deseas es así como nos van a quedar nuestros extremos con todas las terminaciones y cambios de colores entonces lo que vamos a hacer es tomar una aguja mucho más pequeña y vamos a ir introduciendo por dentro del tramado para ir perdiendo el hilo ten en cuenta que tienes que identificar cuál va a ser tu parte interna y la parte externa de tu capucha para poder hacer esto que queden del lado de adentro lo más prolijo posible recuerda la importancia de nunca trabajar al ras hemos hecho ya el tutorial de cómo esconder los hilos y las diferentes maneras que hay si quieres házmelo saber en los comentarios así te pasó ese tutorial bien y una vez que emprolijamos para adentro todos los extremos recién ahí podemos decir que podemos cortar bien ten en cuenta que estén todos a la misma línea para que quede esto lo más prolijo posible una vez que hemos emprolijado lo que voy a hacer es hacer coincidir estos extremos y doblar por la mitad nuestro rectángulo bien entonces donde está el elástico es la parte de adelante esta sería la parte de adelante de nuestra capucha y esta sería la parte de atrás donde vamos a introducir esto ves que es una cadena que nos va a permitir unir los extremos de la parte de atrás y que va a tener una terminación como en un moño suelto en este caso voy a tomar dos hebras de azul y la del verde esmeralda que veníamos usando que aparece un poco perdido en el tramado este verde también lo volvemos a encontrar en esta cadena que tiene la parte de atrás y cómo voy a hacer para saber el largo supongamos que para la cadena de inicio hemos hecho 100 cadenas entonces vamos a hacer esa misma cantidad más la mitad es decir 100 más la mitad de 100 150 entonces voy a hacer 150 cadenas como mínimo para poder lograr el detalle que tiene nuestra parte de atrás y una vez que hemos determinado la cantidad que queremos ten en cuenta que incluso al inicio al final podemos dejar un poco largo el hilo para que sirvan a modo de fleco e incluso podríamos agregar más para que hagan más volumen a nuestro detalle aquí hago la terminación a nudo y si quisiera aquí podría agregar más flecos bien ahora cómo lo voy a unir a mi prenda doblando por la mitad bien la parte del elástico es la parte de adelante y aquí estoy en mi centro superior verdad porque he doblado mi rectángulo y lo mismo voy a hacer con mi cadena la voy a doblar por la mitad voy a introducir la aguja aquí doblo mi cadena a la mitad y a esta la voy a introducir en esta parte como si fuera que estoy colocando un fleco y a partir de aquí y ayudándome con la aguja pasando un punto de base voy a empezar a cruzar mi cadena o cordón como si fuera que estoy colocando los cordones a la zapatilla para que estos queden cruzados y así lo voy a hacer hasta el final o hasta terminar todo este lateral ten en cuenta que esto tiene que ir quedando un poco suelto así que si lo vas ajustando puedes soltar un poco e ir acomodando bien es así como nos queda lo voy a terminar aquí y en la terminación hacemos este moño que nos queda suelto y caído del final bien y esta es nuestra terminación lo que nos va a quedar por ver son las orejas así que si quieres que hagamos un tutorial házmelo saber en los comentarios espero que este tutorial te haya gustado y que puedas lograrlo